¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es esa música? ¡Oh! ¡Jeje! ¡Y a Farned! ¡Tienes que ver esto! No nos conocíamos de nada Me dijiste todo con una mirada La luna llena me habló Y me dijo que yo Sería tu tentación Imagina que Las noches nos juntó Besito a besito la hoguera se prendió Sigues pensando en mí Por lo que te hice a ti Te voy ¡Oh! Cae la noche y tu cuerpo me conoce, bebé ¡Oh! Yo seré tu lobo a ver dónde te escondes ¡Oh! Caperucita, deja que yo te coja ¡Oh! Si a tu novio no le gusta, entonces que se joda Que diga la gente no me interesa Cuando tú estás conmigo te pones traviesa No hay manera de sacarme de tu cabeza Y aunque se ponga rabioso no me interesa ¡Oh! ¡Oh! Cae la noche y tu cuerpo me conoce, bebé ¡Oh! 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 Yo seré tu lobo a ver dónde te escondes Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video